Una vez más venimos llegando a Tutoterra y esta vez venimos por la réplica del anillo de compromiso. Ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos venido a Tutoterra. Yo solo tres. Pero, ¿se merece los tres? Bueno, eso es los tres. Yo llevo cinco veces que venimos. Y ahora venimos por la réplica del anillo de compromiso. Debe ser igualito, te lo voy a enseñar. La única diferencia es que no es un diamante y no es oro, sino es plata y es una zirconia. Y creo que es un milímetro más pequeño. Más pequeño. Ah, bueno, sí. Las zirconias no había. O sea, como que eso es de un tamaño natural y las zirconias las hacen de cierto tamaño. Entonces, era o un milímetro más chico o un milímetro más grande, justamente. Entonces, escogimos más chico, ¿no? Sí. Tú escogiste más chiquito porque dice que se nos que se le va a atorar en todos lados. Vamos a ver si sí se parece o no. Si lo identifico o no. No, no manches. Está idéntico. Claro, lo hacemos con tu mismo molde digital. Entonces, sí, debe de quedar muy, muy similar. O sea, sí se nota. Hasta se va a notar más limpio ahorita que el otro. Esta fue la visita más rápida que hemos hecho tutoterra. Mira nada más. Aquí tenemos el replicón. O sea, la verdad es que si lo ven separado no podrían ver la diferencia. O sea, si yo les enseño ese anillo difícilmente podrían decir, ah, es la réplica. Nosotros lo identificamos porque abajo dice 927 que es la, o sea, que está hecho de plata y el otro dice que está hecho de oro. Como les decía Mary Berry, la diferencia nada más es el tamaño y el color. Fuera de eso, prácticamente no hay ni una diferencia. Bueno, así es un poquito más pequeño. Pero yo creo que si los veo separados no me doy cuenta. No, ¿eh? A ver, número uno. Contendiente número uno. ¿Listos? Contendiente número dos. Pongan en los comentarios. Comentense uno o dos. ¿Cuál es el bueno? ¿Ya pusieron? ¿Ya adivinaron? Pues adivinen qué. El dos. El dos era el bueno. En la cámara yo creo que menos se ve, ¿eh? O sea, en persona también se puede ver un poquito más, pero en la cámara yo no lo detecté. Papá, examen sorpresa. ¿Cuál es el anillo real? ¿Cuál es la réplica? Tan, 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 tan. Leche con pan. Esta es la réplica. Esta es la réplica. A ver el otro. No. No, sí latinó. Esta es la réplica. Es tu turno. ¿Lista, mamá? Ya. Papá, latinaste, ¿eh? Felicidades. Sí, sí. Sí, mi papá estuvo en el proceso. Él sabe. Es experto. Experto gemólogo. Experto de él. Ah, no sé. Dicen, ven, van muy parecidos, ¿no? Yo digo que este es el original. ¿Es el original del otro? No sé. No. No. Esa es la réplica. ¿Lista? Celebremos los invitó a la Fake Wedding. Este es un evento con más de 50 proveedores a los cuales los vas a ver en acción como si fuera el día de tu boda. ¡Movimiento! 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 de gris, esos botones, por ejemplo, uno de los botones es la caja de la policía. La idea es que en lugar de desplazarse un lado muy bonito. ¡Movemento! Pues hay un chorro de proveedores. Hay como una de la que vimos allá, la de la alberca, la de aquí. Yo creo que esta es la última. Que intencionemos que tu boda sea una boda próspera, abundante y muy feliz. ¿Cómo va, Mary? Muy bueno, ¿no? Mucho calor. Justo por eso no queremos casarnos en Morelos. Demasiado calor. Pero, o sea, está increíble. O sea, hay muchísimos proveedores. Todo lo ves como que así. Lo que están haciendo. Nos hacen una ceremonia allá. Estás en el coctel. Escuchas al DJ. O sea, muy bien. Y el lugar este donde estamos, que más a día. Así está gigantesco. Creo que ahora sí, el último. Está enorme. O sea, neta. Creo que es lo mejor que hemos visto en cuanto a proveedores y todo. CDMX o Morelos, definitivamente aquí es la opción. Nos vamos. Acabamos con todo. Muy buen material, ¿eh? O sea, la verdad es que sí hay muchos, muchos proveedores. Si quieren casar en Morelos, Ciudad de México, es lo mejor. Porque no cobran viáticos. Si se quieren casar fuera, también, o sea, pueden ir. Nada más que les cobran viáticos sin ningún problema. Pero esto está de lujo. ¿Qué puedes poner aquí en el... Vamos para... Vamos para... Vamos para... Perdón. Estuvo padrísimo. A excepción de lo que la camarógrafa tenga que decir. Estuvo súper padre. La camarógrafa tiene que decir que hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Razón por la cual nos quedemos casar en Morelos. Y es que estamos en febrero. Pero en cuanto a contenido de boda, súper bien. O sea, porque nosotros creíamos que era una fake wedding. O sea, que iba a ser como un banquete. Te ibas a sentar y todos iban a venir así como cosas. No. Son como muchas fake weddings. Están como por islitas. Entonces vas a una isla y hay un DJ. Hay un fotógrafo. Hay una maquillista. Y ahí lo ves. Después te pasas a otro y vuelve a pasar lo mismo. Bueno, aparte hay unos que hay catering. En todos hay alcohol. Barras libres. Vimos como tres barras libres yo creo. Que eso también nos interesaba bastante. Si se quieren casar Morelos o Ciudad de México. Definitivamente están al pendiente de la fake wedding. Porque, o sea, súper súper recomendable para proveedores. O sea, creo que sí está diferente a otras expos. Porque en estos sí los ves, o sea, como que en la acción. O sea, en las otras expos casi no probamos nada de comida. Más bien no probamos nada de comida. No probamos tampoco casi nada de alcohol. Y aquí sí te daban. Mira, es que pruébate esto, pruébate aquello. Escuchamos a los DJs. Los vimos montados. En todos están adornados por las florerías que están ahí. Entonces ves cómo, o sea, cómo montan sus cosas. O sea, la verdad es que está muy bien. Súper súper recomendable. Estén al pendiente de sus redes sociales. Porque esto lo hacen recurrentemente. Entonces para que la próxima vez que sea. Y la vez que está súper barato. 150 pesos por persona. De lujo. Oye Mary, ¿pero qué tal el calor? Qué horrible. Estamos, pero sí. Es febrero. O sea, ¿cómo es esto en verano? O sea, es el calor. Llegábamos a un stand y me dicen. Ay, le estoy enfermosis. Y le digo. Sí, pero nos podemos ir a la sombrita. Están locos. O sea, el calor. El lugar estaba increíble. Nos encantó. Hermoso, hermoso. Y dijimos. No manches. Esto sería increíble. Pero de repente nos estamos en la carpa de suya sudando. Y dijimos. Adentro de la carpa. En la sombra. Lo que no nos gusta el calor. O sea, a lo mejor hay gente que le encanta el calor y así. Y pues la pasa padrísimo. Pero la vez que yo no me quiero casar de guayabera. Y quiero como que trae el traje completo. Imagínense un traje completo aquí. O sea, no. Me muero. O sea, una locura. Pero el jardín. O sea, si fuera. A lo mejor podría ser como de invierno. Pero así como cuando entre el frente frío y te casas. Híjole. Estaría de maravilla. No manches. Ahora sí. El festín. Morimos de hambre. O sea, comimos. Pero la verdad es que también desayunamos bastante mal. Porque salimos corriendo.